Con un reconocimiento a los teletrabajadores con que cuenta Cundinamarca, Función Pública, la Gobernación Departamental y el Ministerio de Trabajo lanzaron la estrategia Funcionarios In-House, que busca brindar beneficios a los servidores públicos del departamento a través de esta modalidad laboral, tales como reducción de costos y tiempos, uso eficiente de los espacios y el cuidado de la salud, entre otros. 50 de nuestros empleados desde hoy tendrán la oportunidad de desempeñar sus funciones, sus tareas desde sus casas, teniendo la oportunidad madres cabeza de familia, padres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad de no desplazarse diariamente hasta las instalaciones de la Gobernación. El evento fue liderado por el mandatario departamental Jorge Emilio Rey, la directora de Función Pública Liliana Caballero, la ministra de Trabajo encargada Mariela Barragán, el secretario de las TIC del departamento Jorge Andrés Tobar Forero, la secretaria de la Función Pública Departamental Yolima Mora, así como 11 alcaldes de municipios del departamento, quienes reconocieron la labor de los teletrabajadores con que cuenta Cundinamarca, quienes podrán acceder a un conjunto de estímulos para desarrollar su labor. Pues tienen todos los beneficios prestacionales, tienen por supuesto todas las mismas condiciones como si hicieran su trabajo directamente en las instalaciones de la Gobernación, además estamos pagando un subsidio extra que le permite compensar los gastos de conectividad, los gastos de energía que tenga en su casa, y pues lógicamente tener más tiempo para sus hijos, poder compartir más en familia y poder pues lógicamente disfrutar de la tranquilidad de su casa para hacer las tareas que son monitoreadas de manera permanente por los jefes, por los secretarios o los coordinadores de las diferentes dependencias donde laboran. La Gobernación de Cundinamarca es una de las 117 entidades públicas del país que han firmado el Pacto por el Teletrabajo, modalidad que ha presentado casos exitosos en otras entidades como en el Ministerio TIC, Ministerio de Trabajo y el de Justicia, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y en la Superintendencia de Industria y Comercio.